Con la participación de más de 25 municipalidades, se desarrolló este 9 de mayo una jornada de trabajo que pretende brindar herramientas para el fortalecimiento y enseñanza de temas como movilidad segura, seguridad vial y factores de riesgo entre las poblaciones menores de edad. En los primeros años, como pasajeros, porque van con sus papás, que si no van en sillas, que si no van en una forma segura, posiblemente esos niños van a altísima exposición al riesgo. Una de las conductas que pueden provocar una tragedia son los menores en motocicleta. Por eso es peligroso subir a un niño antes de los 12 años en una motocicleta con un casco de adulto, porque ante un evento, ante una emergencia, ni siquiera un choque, un frenazo, un movimiento intempestivo, puede generar, digamos, un desnucamiento por el peso del casco versus el peso de su cabeza. Las situaciones de riesgo son frecuentes en nuestras carreteras, según los expertos. La ciencia dice que un niño no debería andar solo antes de los 12 años, sin embargo, la realidad es otra y sobre todo en nuestros países es otra. Vemos niños, un niño de tercer grado acompañando a su hermanito menor que esté en el kinder o esté en primer grado. Ahí los dos llevan riesgo. Sin embargo, se le da la responsabilidad al mayor para que cuide al más pequeño y eso es muy típico en nuestras calles, en nuestras carreteras, yendo y viniendo hacia los centros educativos. El trabajo que se lleva a cabo forma parte de las diferentes estrategias de intervención que se desarrollan desde el COSEBI para contener la mortalidad en carretera por siniestros viales y a la vez funcionan como acompañamiento a las campañas de comunicación social que circulan. Primero pasamos de una seguridad vial tradicional de tres componentes a un problema de salud pública, social, complejo, que es el que estaba promoviendo la Organización Mundial de la Salud. Y posteriormente, a partir del año 2000, empezamos con un enfoque de la visión suera, visión cero y de sistema seguro, en el cual el abordaje debe ser integral. Según datos del COSEBI para el año 2022, se reportó un total de 23 fallecidos en sitio, comprendiendo edades entre los 0 y 19 años.